qué tal cracks como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de grand truck simulator 2 claro que sí cracks y de aquí vamos a hacer una nueva carga con este camioncito chicos ahí leí al principio que decía tortuguitas yo lo digo como si fueran huevos que en el vídeo anterior dije que en huevos que fuimos con el camión mercedes ven chicos así que aquí esperen que vamos a entrar en la cabina claro que sí vamos a arrancar ya están pasando a llover chicos por aquí si no han visto el vídeo anterior no invito que lo vean chicos por aquí vamos a poner el GPS claro que sí cracks acá está claro que sí chicos un chico no me lo puedo creer no veo nada bueno si no han visto este vídeo el primero lo invito a que lo vean espero chicos que no estoy viendo nada por dónde está la salida aquí no me lo puedo creer se me está complicando bueno cracks ahí como lo comenté si no han visto el primer vídeo le invito a que lo vean este sería el segundo viaje que estamos haciendo aquí en este juego lo traje ahí para el canal aquí ya no salió el GPS claro que sí tenemos que volar para allá me va a costar un poquito creo manejar este de aquí afuera porque ya ha empezado a llover chicos si no veo bien de allá a ver espero que necesito escuchar la cámara aquí y ahora sí cracks bueno estos juegos como les comenté tienen que mantener su camioncito cracks y yo todavía no tengo mi propio camión tenemos que comprarlo después tenia que volar por allá claro que sí me cuesta muchísimo manejarlo desde aquí ahí creo que la viuda ya se está pasando bueno chicos que soy un desastre desde aquí yo ah ahora sí cracks claro que sí me estarán viendo por qué esta de noche chicos porque empecé a grabar este vídeo termine el otro y continué grabando este segundo viaje chicos porque el otro fue totalmente cortito justo me toco con lluvia este miren claro que sí cracks bueno chicos así que invito a que se descarguen este juego si no lo tienen lo van a disfrutar mucho la verdad que está bastante bueno bastante entretenido está este juego también y aquí estoy grabando con 2 record nuevamente en el otro vídeo me quedó bastante bien el sonido así que en este espero que también me está quedando bien porque como les comenté en el video anterior que la aplicación nueva que tengo yo la az recorder graba el álbum interno y puedes grabar la voz a la misma vez pero lamentablemente si queda muy fuerte el audio eh lo peor es que no estoy viendo nada empezó a llover nuevamente les cuento que eso no se ve nada cracks aquí lo están viendo ustedes nunca había manejado en este juego lloviendo los dos vamos a ir un poquito despacito pasa que afuera como vienen ya estoy un desastre manejando por supuesto aquí en el segundo viaje yendo a dejar tortuguitas como salía ahí espero que no haya un semáforo por aquí claro que soy crack por aquí vamos miren pasa que desde dentro si que no veo nada con la UEF se ve muy poco y bueno crack como siempre lo digo están las redes en mi descripción ahí de este vídeo pueden seguirme si aún no me siguen por allá creo que tenemos que volar por eso voy frenando un poco concentrándome un poquito por aquí a ver si puedo entrar dentro de la cabina por así es pero no estoy viendo nada en estos momentos perdón que me quedé acá directo que me estamos concentrando un poco esto es un glúteo por eso chicos no hay como sonado ese camión chicos espero que se pare esta lluvia crack porque no me va a caer nada desde aquí y estamos que estaremos tomando la cabeza para afuera no se si escuchamos el ojo por ahí chicos se dice un pitido uuuh como se mueve esa cadena acá y ahora tenemos que volar por acá claro que si por aquí chicos manejando con cuidado porque aquí también hay que conducir con cuidado chicos eh porque aquí nos van a cobrar aquí si chocamos o si pasamos algún suma por los ojos que eso no lo comenté en el video anterior bueno es que aquí tenemos que cruzar yo veo muy poco yo vamos a ver un poco que va pasando allá a un colega estaba buscando la bocina chicos para tocarle al colega que estaba de este lado de la bocina no la diga chicos ay ahora si cracks ya ha terminado de llover claro que si me esperen a ver chicos me esperen a ver chicos que esto la misma vez conduciendo que haciendo esto ah pero si podía poner no cracks pero si yo soy un buo podría poner podría poner perdón para que se fueran más rápido los parabrisas chicos para que limpiaran más rápido pero no me había dado cuenta bueno para la próxima aquí que nos tocó noche con Yuya cracks en este juegazo que esta muy bueno chicos la verdad que me ha gustado mucho pero que chicos empezó a llover nuevamente pero que pasa que se para de llover un poquito y se larga de vuelta no lo estoy creyendo cracks a ver vamos a poner el parabrisas un poquito con algo más rápido porque si no no veo nada chicos ya me había puesto contento cracks que lo vive ya empezó nuevamente a llover vamos a frenar un poco de repente de repente jj por aqui vengo a dejar tortuguita cracks claro que soy cracks aqui en la noche de Yuya chicos pero la verdad que desde aqui se presta muy poco en juego muy poco chicos creo que tenemos que volar hacia allá vamos a ir frenando porque no estoy viendo mucho creo que es por aqui chicos no veo nada miren donde viene a volar chicos nos estoy creyendo un desastre conduciendo un desastre conduciendo yo chicos perdonen es que no veo nada chicos lamentablemente por eso voy conduciendo mal ya va pasando crack ya ha salido un play de 10 aqui pero no es que ayúdame traig si o no chicos aqui claro que si cracks aqui ya estamos llegando a dejar nuestra carga compañeros conduciendo un poco mal a ver a ver por aqui vamos a volar chicos claro que si miren vamos a ir aparcando por aqui aqui donde nos indica las lechitas de esta crack que nos voy a mostrar como ven el camioncito de esta por dentro al otro la verdad que tampoco ni se lo mostre asi que no pero yo no me lo puedo creer ponemos aqui neutro claro que si cracks ahora ponemos para abrirse ahi ve tenemos nuestro camion y aqui ha concluido nuestro viaje cracks bien aqui nos pagan un total de 800 por supuesto compañeros ahí se sigue escuchando la judia asi ese judia que nos traiciono en la noche chicos ha entregado la carga volviendo al menú principal dice por aca aqui le vamos a quitar un poco la música por las dudas cracks bueno cracks aqui cerramos otro video despues voy a continuar con este juego de Grand Truck Simulator 2 aqui manejando un poquito mas hoy chicos me atacó la lluvia 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 perdón y por eso me maneje un poquito mas igual chicos vamos adelante a ver si puedo comprar camiones pero miren el dinero que tengo acá muy poco asi que sin nada mas que decirle aqui me despido no olviden de suscribirse dar su like tocar la campanita y compartir este video con amigos se sera hasta la próxima